Y precisamente el presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tobar, convocó a la plenaria del Senado para el próximo lunes y así continuar con el debate y votación del articulado pertinente a la reforma política que, entre otros puntos, contempla en su ponencia original las listas cerradas, la financiación estatal de campañas políticas, el transfugismo, el voto obligatorio y la edad mínima de 16 años para votar. Otro de los temas que incluye la ponencia original es la ordenancia y paridad de la mujer en participación política. Durante la semana, los senadores de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático pidieron votar negativamente la reforma, solicitud que no prosperó en el Pleno del Senado.